bueno youtube es buenas y nada estamos de regreso con otra reacción vamos a darle su reacción pero más que nada su escuchada tenemos aquí a ty es en la estación de gas con asinas tenemos aquí a decano con asinas en la estación de gas para que vayan y digan con este tema que se llama retro no sea que se estén refiriendo con la palabra retro puedo asumir que sean a los tenis pero igual no lo sé no he escuchado esto vamos a sumergirnos como se debería antes de iniciar con esa reacción quiero mandarle saludos a mi hermano omar g05 que es un hermano que ha estado apoyando mucho la movida como también las buenas vibras gente el no me pidió los saludos yo se los estoy mandando porque me nace así que si muchos de ustedes quieren que les mande su saludo déjenmelo saber en los comentarios como también déjenme saber en los comentarios con qué temas seguimos ya era rato ya era tiempo que le diera su reacción activo y es como también a decano si voy a ese es un hermano que tira barras tira referencias mucha jerga dominicana así que aguanten mi gente estoy agarrando oídos para él y no se diga de decano una leyenda caminando que honestamente gente vayan a apoyarlo el hermano rapea el hermano ha estado en el juego por mucho tiempo vayan a su canal muestren algo de amor nazi 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 naz más grande para mí que sé feliz para tener que resolver mejor prefiero prevenir si no me quiero yo como lo va a hacer otra gente uno jala vaina con la mente es la fuente ese hermano está hablando su mierda habla cocina dinos si no me quiero yo como lo va a hacer otra gente si tú no te pones como prioridad tú piensas que el fulano te va a poner a ti como prioridad para las cosas para si tú no ves por ti quien va a ver por ti ese hermano está hablando ese tema se va directito al playlist al playlist que he prometido como candidato para presidente y nunca llegué al canal esta semana se viene el playlist para el canal gente ese tema está para entrenar en el gimnasio o escucharlo cuando te sientes muy abajo en fax genio genio somos todos ale coro a tu pasión así no te importa lo que otros piensen de ti si tú crees en tu persona porque deberías y te enfocas en tu pasión en lo que quieres en la vida lo logras we aquí hay algo gente aquí se para porque se para si ya se lo saben yo no tengo que repetir no es lo mismo llamar al diablo que tirarle por whatsapp habla tu mierda me lo supuse clásico me pongo cinco hoodies el amor está si el amor está en el aire aquí estoy protegido aquí no entra este hermano me gusta me gusta me gusta me gusta y si el amor está en el aire me hace daño el que yo elija y yo no elijo a nadie ningún beneficio hace que yo aguante mierda y siempre estoy alerta a la confianza de una cuerda la gloria es forever los dolores temporales este tema se va directito es más yo no tenía planeado hoy entrenar en el gimnasio ahorita me voy después de esa reacción yo me lanzo y con ese tema wey para que vayan y digan oh man la gloria es forever los dolores temporales fe que los comienzos no definen los finales me encantó ese tema wey me encantó ese tema wey esa motivación que te da los dolores son temporales debe de haber siempre un sacrificio no todo es arco iris y sol debes de pasar por obstáculos que van a marcar tu vida te van a dejar heridas pero vale la pena habla tu mierda que no me jodan mucho es mi droga favorita solo me pueden tratar que no me jodan mucho es mi droga favorita me gusta estar en conflictos a mí me gusta el smoke así que si me joden va a ver porque es lo mío es mi droga favorita vivo para esto no me pueden tratar como yo se lo permita sexo es... ¿cómo se dice eso? sexo es... oh man pero es sobrevalorado no sé cómo se... come on bro ¿cómo se me va a ir esa palabra wey? tengo que buscarla ahorita gente mil disculpas wey oh man me me jodan significado placer sexo es un placer pero sobrevalorado la ventaja y el amor son agua y el aceite hay errores que se aprenden solo con dolor y piel de camaleones que se cambian de color y piel de camaleón que se cambian de color por supuesto siempre una mala experiencia te va a hacer aprender si es que quieres aprender y siempre vas a mejorar o sea haciéndote esa referencia que siempre vas a ir subiendo de niveles haciéndole referencia al camaleón colores siempre convirtiéndote en una mejor persona gracias a a las malas experiencias facts y nos... y sí siempre debe de haber malas experiencias para aprender que no me van a decir que oh siempre aprendió de buenas experiencias cause that's cap las malas experiencias son las que te enseñan en la vida wey oh loli soy que me sorprendo cuando no me ponen huevo tu casa y entregarles son placeres sin relevo y en la pa' todo el mundo hago una frase poderosa ya no me desconcentra cualquier cosa mmm enfocado te creaste en la pradera tú no has visto selva porque si y tú así vas a entrar mi hermano es que son líneas que a veces necesitas escuchar son cosas que en ciertos días que te sientes en el suelo y las escuchas te levantan creaste en la pradera te creaste en las praderas tú no has visto la selva o sea dándole referencia a lo que es las calles siempre estuviste en cuna de ¿cómo se dice? cuna de plata cuna de oro ¿qué vas a saber tú de las calles? o o vives de cierta manera muy diferente a una persona que se creó en las calles que tú no sabes de esto te creaste en la pradera tú no has visto selva porque siempre estás mirando pero nunca observa ninguno tiene ticket y que pata dando cuerda sonaron en cuarentena de ustedes nadie se acuerda esto es mental one hit wonder solo la pegaron porque todos estaban en su casa perdiendo la cabeza es la razón por la cual pero ahorita ya nadie se acuerda de ustedes god damn esto es mental da ventaja la edad son más años siendo ricos que pobres en verdad en verdad no es lo que está en el banco es lo que tengo en el pecho son los millones de logros y vainas que tú no has hecho con más música que ustedes después de los cuarenta siendo real y no lo que tú aparentas rompo con esta puca las cadenas que te prestan rompo con esta puca las cadenas que te prestan rompo con esta puca no sé qué significa puca gente déjeme saber en los comentarios las cadenas que te prestan ni siquiera son tuyas embutero con esta puca las cadenas que te prestan y te degrano la nunca sin drums apunte letra prepárate porque la vida me aprieta y si me apoyo del hombro de alguien soy escopeta soy el cañón en el muro la línea de la defensa la roca con la que choca oh my god porque la vida me aprieta y si me apoyo del hombro de alguien soy escopeta soy el cañón en el muro la línea de la defensa la roca con la que choca tu boca por sus ofensas año tras año rima tras rima llevé títulos salvajes tatuajes a la oficina no me gusta presumir mucho menos comparar pero desde cuando tu estas durmiendo con aire esto es longevidad cuando lleguen será tarde yo tengo el doble de la edad de mi talgue decano no decepciona we ty you know we hermano ya de mi talgue yo influyo generaciones cubro décadas enteras el que me escucha se pone para terminar su carrera ingeniero arquitecto agrimensore licenciado abogado y profesore mantengo la esencia alojo esa rima gente si están aquí con unas sinazes porque hay pausa gente aquí no venimos nada más a escuchar el tema pero ven acá me mantengo la esencia alojo se adore del muro de la vergüenza salí graduado con honores yo cambié después de COVID y tengo mucho por hacer antes que lleguen las flores por eso no me detengo trabajo cuando descanso estoy despierto si duermo y me siento dando paso en la ruta de las leyendas yo he rechazado millones y eso es para que tú entiendas que todos los cuartos no se ganan menos para aprendan mejor aprendan para que su valor no se pierda inteligencia callejera y páginas a la izquierda saber algo y aplicarlo no es la misma mierda que temazo gente y fíjense que amo los beats you feel me no necesitaron beat esos hermanos pudieron haber hecho esto sin beat bueno mi gente quizá la reacción que quieren que haga hay otro pedacito joder le dijeron este lo voy a dejar así no tengo que escuchar no si terminó me sorprendieron wey me sorprendieron wey no cabe no cabe duda gente en la estación de gases donde están pero se llama la estación de gas por aquí me no les había gustado la reacción no se les olvide suscribirse dejaron los comentarios con que seguimos hasta la cara me duele me erizaron la piel como no tienen idea facts oh my mama ahí los dejo denle like si quieren suscríbanse si quieren compartan si quieren y nos vemos para la otra no